Llegamos a la sala Luis Miroquezada Garland de Miraflores, ahí vemos al curador de la exposición Cristian Bendayán. Por las medidas de bioseguridad, la inauguración será solamente con los artistas que están exponiendo, que son varios por cierto. Vamos a esperar para poder ingresar a la exposición Quenevo, Cartografía de la Eco-Cosmovisión Shipibo-Conivo. Y ahora nos encontramos en el interior de la sala Miroquezada Garland de la Municipalidad de Miraflores, apreciando la muestra Cartografías de la Cosmología Shipibo-Conivo-Quenevo. Curaduría de Cristian Bendayán. Y la exposición, bueno, como una inauguración en estos tiempos de pandemia, pues se está realizando con un aforo limitado y con las medidas de protección necesarias. Todos tienen su doble tapabocas y guardando el distanciamiento social. Esta exposición es realmente magnífica. Tenemos unas piezas realmente fabulosas. Ahí vemos a Rubén Ramos, que está vestido de cuadros, junto al curador de la muestra Cristian Bendayán, coordinando detalles de la inauguración. Nuestro recorrido vamos a encontrarnos con varios artistas amigos de las comunidades amazónicas Shipibo-Conivo. Realmente piezas que parecieran diseñadas especialmente para esta exposición. Son piezas que nunca antes habíamos visto. Impresionante en su factura. Estas piezas de cerámica de gran formato son realmente hermosas. Y vamos a acercarnos a verlas. Wow, qué impresionante sirena. Es obra de la maestra Agustina Valera y Oliver Agustín. Y están presentes las maestras de la comunidad Shipibo-Conivo de Cantagallo. Ahí vemos a la maestra Elena Valera. Está también la maestra Olinda Silvano. Vamos a escuchar sus cantos de Kené. Aquí vamos a atender las maestras de ceremonia de inauguración. Acá estamos con nuestra amiga Beluque Badán. ¿Qué tuvo esta política? Intenta ser parte de la exposición. Está muy interesante todo. Así que vengan, vean todo lo que la parte amazónica les ofrece en cuestión al arte. Es Jackie Loa. También esa es parte de la exposición. Hola Jackie, ¿cuál es tu obra? Comunicación en tiempos de COVID. Intercambio cultural. El arte andino, el arte amazónico. Ajá. Y en nuestro autorretrato también al mismo amazónico. Es una combinación entre los dos. Entre sarva y entre el arte después de la selva. Es igual que la técnica de la pintura de sarva sobre madera, con tierras de colores, acrílicos. Pero con una temática amazónico-andino y también femenino. Es igual que la técnica de la pintura de sarva sobre madera, con tierras de colores, acrílicos, 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 acrílicos. Hoy vamos a inaugurar nuestra exposición colectiva, que la hemos titulado Enemo, cartografía de la emo-pontología sin vivo-ponismo. Buenos días. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todas las autoridades presentes y a todo el público presente. Es un honor, una vez más, estar en esta sala rodeado de artistas, colegas, compañeros, compañeras que admiro muchísimo. Y que, gracias a su obra, pues ha nacido esta exposición. Y no solo ha nacido esta exposición, han nacido muchas exposiciones, muchas obras de arte inspiradas en lo que ellas y ellos han puesto en valor. Que es la tradición del primer, que cada vez cautiva más a gente del Perú y del extranjero. Y que se mantiene viva como tradición y renovándose constantemente a través de las manos cariñosas y a la vez poderosas de estos artistas. Cuando Rubén Ramos me propuso hacer una exposición para una de las salas de Miraflores, y inmediatamente pensé en trabajar en torno al que tengo. Y con Antonio de Loaiza, compañero, co-curador de esta exposición, asistente de curaduría, organizador de video, intercambiamos ideas y me preguntó, ¿y por qué quieres hacer una exposición del que tengo? Y después de pensar un rato y un largo silencio, me dije, porque amo el Perú, creo que toda mi vida he amado el Perú. Me atrapó desde niño, he coleccionado piezas de Perú, he coleccionado, no solo he coleccionado, he intervenido en mi pintura y creo que es un mundo maravilloso que la gente debe conocer. Entonces, cuando veo esta exposición, siento orgullo de ser amazónico, de ser peruano, de encontrarme con un arte que literalmente pareciera al otro mundo. Toda esta geometría, toda esta representación de tantos significados que además nos lleva a pensar, especialmente en estos tiempos, en cuán importante es tener una conexión con la espiritualidad, con la naturaleza, con la vida sana, con una vida de respeto, no solo entre humanos, sino también entre todos los seres que habitan este planeta. Creo que el que es todo ello reunido en esta expresión artística fascinante, misteriosa y que gracias al esfuerzo de mucha gente, ahora podemos decir que está protegida, está a salvo. El año pasado, ante el COVID, creo que nos asustamos mucho cuando nos dimos cuenta que de pronto cientos de artistas, especialmente mujeres que mantenían viva esta tradición, estaban con COVID y de pronto sentíamos que esta línea del Kené se había vuelto más frágil que nunca y podíamos ver cómo nuestras tradiciones artísticas, nuestra cultura, puede ser tan frágil y cómo podemos perder constantemente tanto de nuestros saberes, tanto de nuestra riqueza cultural y no nos damos cuenta. Quiero agradecer a la Municipalidad de Miraflores, a Miguel Molinari, una vez más, al señor alcalde, por la oportunidad de mostrar ampliamente el Kené desde una mirada contemporánea, desde una mirada que abarca pasado, presente y claro que futuro también y que cuenta con varios de sus más grandes, importantes artistas en esta exposición. Sara Flores, Agustina Valera, con su hijo Oliver Agustín, las artistas que han hecho este maravilloso mural, Olinda Silvanos, Silvia Recopa, Vilma Mainas y el hijo de Olinda, otro estupendo artista, Ronin Goshi. Uno de los pioneros del nuevo Kené, el Roldán Pinedo, la gran Laseña Canayo, que representa a los dueños, a los Ibo Hyoshin, los dueños de los elementos de la naturaleza. Daisy Ramírez, que es una artista chiquiva radicada en Chile y desde allá ha producido su obra y con el enviado. Harvey Pinedo, hijo de dos estupendos artistas, Elena Valera, que también está exponiendo aquí, y de Olinda Pinedo. Graciela Arias, que ha hecho esa canoa maravillosa con los remos. Luis Martínez, una artista que ahora se encuentra dedicado a su alumno, que no nos puede acompañar, pero que ha hecho toda una vida dedicada al arte y a incorporar el Kené en una expresión mestiza. El Benuca Ebanán, que ha hecho trabajos en combinación con yaquí, lo aunque están aquí presentes y que ya vienen de la tradición de las tablas de Sarwa, y que aquí se encuentran con el Kené otra tradición más peruana, tan importante. Y Javi Chávez, destacado artista que ha trabajado en combinación con Olinda, y Ronin, y finalmente Fredito Anama, que vino de Pucalpa, que estuvo las 24 horas del día toda la semana trabajando en maravilloso mural con el que termina este recorrido. Quiero agradecer a cada uno de los y las artistas, y a todas las personas, que son muchísimas, que ayudaron a que se lleve a cabo esta exposición. Y los invito a visitarla, a pasar la voz, y a leerla, a perderse y a encontrarse a sí mismos en las líneas, en las rutas, que el Kené ha trazado para nosotros. Como he estado haciendo memoria, he olvidado mencionar a dos artistas fabulosos y contrapésimos en esta exposición, que son Chono Pencho, una artista shittiva, una joven artista shittiva, que ahora está presentando su primera muestra individual en la edad francesa, los invito a verla también. Y Robert Rogin, fue Chono Meni, una artista que falleció hace un poco más de un año, y que, gracias a él, muchos artistas que están aquí presentes en esta exposición han llegado a Lima, han tenido la oportunidad de desarrollar su trabajo también desde la capital. Bueno, 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 muy buenos días, señor alcalde, muy buenos días, Cristian Benayán, agradecer por habernos invitado a esta gran exposición, me siento muy feliz, nos sentimos muy felices, todos los que estamos en nuestro grupo, de China y Mago, ¿no? Somos muralistas, y también hemos hecho nuestro trabajo en Hoja también. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos con la Municipalidad de Miraflores, he venido trabajando también, también hemos hecho también los muñecos, ¿no? en la exposición. Entonces, entonces estoy, me siento muy fortunada de estar acá, presente, estar con mis compañeras, con mis hermanas Shipibo, y con mis hermanos, que todos, los artistas importantes que existimos en nuestro país, Perú, maravilloso. A pesar de todo lo que pasamos, el COVID que nos vino atropellando, pero el arte es sanación, el arte es terapia, con el arte vamos a tener más fuerza, y así exhibir en los momentos más difíciles, seguimos adelante con mucha fuerza, ¿por qué? Porque viene de nuestro sentimiento, porque lo vemos en el arte, el arte nos da vida, sentimos lleno, sin arte no somos completo, porque el arte, estas mujeres, Vilma, Silvia, sus nietos, todas las mujeres que hacen arte, son gente muy importante, porque lo sacamos nuestro país adelante, con nuestro arte, con nuestra posibilidad, con nuestra visión, el mundo Shipibo, de lo que hemos hecho, el Purú, el Purú, la constelación del mundo Shipibo, de las plantas medicinales, de las plantas medicinales, acá, que son los modelos antiguos, de nuestros ancestros, de nuestra memoria, seguimos adelante, seguimos luchando, saliendo, todos juntos, saldremos, salvaremos, nuestra vida, estando juntos, también distanciados, manteniendo. bueno, muchas gracias, y la próxima. Impresionantes piezas, con diseños de sirenas, este personaje, que es tan importante, en la cultura amazónica, miren esta de acá, que coqueta, que hermosa pieza, realmente, y esas manos, que significado tendrá, no? para ello, habría que saber, exactamente, lo que significa, cada uno, de los diseños geométricos, de Tiené, son obras, bastante enigmáticas, para los que no conocemos, el significado del Tiené, y acá tenemos obras, realizadas por cuatro artistas, la maestra Olinda Silvano, Vilma Mainas, Silvia Ricopa, y Ronin Kochi. ¿Qué cosa vemos acá? Parece que fueran bocetos, de Tiené, en sus diferentes colores, y diseños, vemos acá, uno de ellos, tiene inscripciones, al lapicero, y está firmado, por Vilma Mainas, es del año 2015, es una suerte, de documentos, de las artistas, y va acompañado, de un audiovisual, donde se aprecia, el magnífico, trabajo, de muralismo, que ellas realizan, ¿será que estas páginas, son los bocetos, de los diseños, de los murales, y bueno, en medio de la sala, pues estos impresionantes murales, vemos ahí, a Ronin Kochi, vamos a abordarlo, está muy ocupado, tomando fotos, de los diseños, Ronin Kochi, vendría a ser, uno de los artistas, más jóvenes, y él aprendió, de su madre, Olinda Silvano, el arte, del muralismo, Ronin Kochi, se destaca, porque siempre, anda vestido, con un uncu, bordado, con diseños, que me, muy buenas tardes, estoy, me encuentro muy bien, me encuentro feliz, me encuentro contento, porque el día de hoy, estamos en un día, muy especial, donde la gente, el público, puede venir, a la exposición, y conocer, más sobre nuestra cultura, por medio del arte, y justamente, nos encontramos aquí, con pequeñas obras, de nuestras madres, de nuestras titas, que tienen los diseños, que no, y para las personas, que no saben, que es el que no, bueno, que es el que no, es la manifestación, de nosotros, los shipíos, donde plasmamos, los conocimientos, de nuestros ancestros, que ellos aprendieron, por medio de las plantas, donde mostraban, la cosmovisión, del universo, los caminos, anchos, los caminos, antiguos, el mapa, el mapa de la selva, cada línea, cada diseño, cada patrón, cada geometría, tiene significado, todo tiene un porqué, los colores, hay personas que dicen, oye, y ese garabato, que has hecho, no es un garabato, son diseños, con conocimiento, de las cuales, nuestras madres, han ido enseñando, de generación, en generación, y yo soy, la nueva generación, mi madre, siempre va, ayudándome, va enseñándome, yo aprendo, día a día, y más, por la maravillosa, poder de las plantas, vemos muchos diseños, de las cuales, algunos son diseños, muy antiguos, los primeros diseños, de nuestros abuelos, que datan, de hace, de 3.000 años, de antigüedad, y también, tenemos los diseños, modernos, contemporáneos, que tienen, aproximadamente, 80 años, de creación, cada diseño, tiene un conocimiento, muy particular, y así que, todo esto, está, plasmado, con la sabiduría, ancestral, de nuestros pueblos, yo nací, en Bucalpa, me trajeron, a Lima, cuando tenía, cinco añitos, he vivido, casi toda mi vida aquí, pero, eso no, ha, significado, o no, no me ha puesto, la barrera, descontinuar, mi cultura, al contrario, el hecho, de que esté aquí, en la capital de Lima, estoy acá, para visibilizar, mi cultura, para visibilizar, la voz, de nuestros pueblos, porque nuestras comunidades, existen diversas problemáticas, y estamos acá, para dar a conocer, esa voz, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y acá vemos, la obra, de Luis Martínez, una hermosa pieza, de cerámica, donde vemos, una mano, y el ojo de Dios, en la palma de ella, diseños que ené, en el mango, y unas ilustraciones, con temas, históricos, y alegóricos, acá también vemos, otra obra, de Luis Martínez, Dávila, obra que ha sido, creada, en Pucallpa, en Pucallpa, Luis Martínez, Dávila, ha hecho esta imagen, realmente hermosa, que es una versión, de la última cena, con personajes, shipivos, miren ese rostro, del Cristo, está con su vestimenta, que bella imagen, podemos ver, que están los peces, realmente, esta exposición, nos muestra, una selección, de piezas, de carácter histórico, obras, que han sido creadas, también, especialmente, para la muestra, acá vemos, la obra, Bajuan Gisben, la obra, de Elena Valera, esta gran maestra, también, de la comunidad, de Cantagayo, podemos apreciar, este lienzo, realmente impresionante, de Freddy Tuanama, y vemos, a una de las artistas, posando, con este lienzo, Yaquiloa, Yaquiloa, y Benuca Ivana, han trabajado, en conjunto, esta obra, miren, este autorretrato, mitad, del rostro, de cada una de ellas, y esta obra, titulada, Intercambio Cultural, donde ambas, están por los pantanos, de Villa, sobre, una mototaxi, decorada, con, diseños, amazónicos, y con diseños, sarguinos, acá vemos, la obra, de Ronnie Koshi, con quien estábamos, hablando hace un rato, efectivamente, Ronnie Koshi, es la nueva generación, de artistas, Shipibo con Ivo, tiene una propuesta, interesante, él empieza a utilizar, diferentes, tejidos, para ilustrarnos, las viviendas, de la comunidad, Shipibo de Cantagallo, que ellos viven cerca, al cerro San Cristóbal, y nos presentan, un río, con una gran serpiente, que hermosa pieza, Ronnie Koshi, es un gran artista, acá vemos, la obra, de, Harry Chávez, Ronnie Koshi, y Olinda Silvano, que es, vendría a ser, lo que hoy, se denomina, un trabajo colaborativo, y acá podemos apreciar, la obra, de, Graciela Arias, una destacada artista, que trabaja bastante, sobre soportes, que son objetos, en este caso, tenemos, una canoa, y en la cual, ella, ha representado, a una sirena, que bella pieza, todo ese mundo, acuático, que conforma, la, cosmovisión, amazónica, obra de, Graciela Arias, voy a preguntar, si es pariente mío, y acá tenemos, la obra, de nuestro amigo, Harry Pinedo, conocido como, Inin Mezza, el oloroso, esta maraña, de serpientes, coloridas, es una belleza, el trabajo, minucioso de Harry, bueno, Harry comparte, su tiempo, como docente, él ha estudiado, educación, intercultural, bilingüe, es un maestro, y a la vez, es un destacado artista, ahora vemos, esta selección, de piezas, maravillosas, los famosos, dueños, de la Amazonía, estos espíritus, que cuidan la Amazonía, obra de nuestra amiga, la Astenia Canayo, conocida también, con su nombre, originario, de Conquena, la Astenia, hace un trabajo, fabuloso, tanto en cerámica, como en textil, miren este dueño, que está hecho, en cerámica, impresionante, me parece, que este es el dueño, del Guairuro, que maravillosas, piezas realmente, es a través, del arte, de la Astenia, Canayo, que nosotros, podemos conocer, los personajes, de la selva, los espíritus, que preservan, la naturaleza, los bosques, las plantas, y miren, esta obra, que hermosa, el virus, del dengue, también los virus, han sido representados, y acá está, el coronavirus, desde la visión, de la Astenia, Canayo, que hermosa pieza, como van surgiendo, también, personajes, relacionados, a nuestro contexto, actual, acá está, el virus, de la varicela, también, impresionantes, de la maestra, Lastenia Canayo, y acá tenemos, una obra, de Shonon Becho, parece, que fuera, un autorretrato, qué maravilla, de obra, todo bordado, y acá, hay un bosque, de personajes, de la obra, de la Astenia Canayo, ya tallados, en madera, y pintados, minuciosamente, miren, ahí está, el dueño, del Guairuro, que lo habíamos visto, hace un rato, en cerámica, y acá lo tenemos, tallado, en madera, y policromado, qué minucioso, trabajo, de nuestra amiga, Lastenia Canayo, famosa pieza, y existe, un libro, editado, por el seminario, de historia, de rueda, de andina, con el trabajo, del doctor, Pablo Macera, que rescata, el significado, y las imágenes, de cada uno, de estos seres, fabulosos, los denominados, dueños, de la Amazonía, son estos espíritus, que la Astenia, ha podido configurar, a través de las artes plásticas, miren, justamente, estábamos hablando, de este libro, los dueños, del mundo shipío, tantas publicaciones, que en los últimos años, se han podido realizar, y que nos permiten, comprender, y valorar, el arte quené, acá vemos, la obra, de Eze Ramírez, un quené, con un cerebro, detrás, un quené, con, las costillas, nuestras costillas, y finalmente, un quené, con un corazón, que lata, maravilloso trabajo, de Daisy Ramírez, vamos a ver, ahora, la obra, de nuestro querido, amigo, Roldán Pinedo, destacado, maestro del arte, su nombre, tradicional, Shonan Sheka, Shonan Sheka, Roldán Pinedo, que nos muestra, esas pinturas, en gran formato, que ya nos tiene, bastante acostumbrados, ahí vemos, esta maravillosa, sirena, sumergida, en agua llena, de seres, acuáticos, como diversidad, de peces, y de tortugas, y así fue, nuestra visita, a una inauguración, de arte, de manera presencial, después de mucho tiempo, aquí, en la galería, Luis Miroquezá Garland, de la Municipalidad, de Miraflores, hasta la próxima, amigos, de Canal Museal. Gracias. Gracias.